...tercer bloque de la tertulia de Canal 10 Televisión... ...TDT para el Norte y el Sur de la Isla de Tenerife... ...búsquennos en nuestras redes sociales... ...estamos hoy en nuestra Casa del Sur... ...Centro Hipicoideócio Xanadú... ...y hablando con tres personas... ...que a mí me parece súper interesante... ...el debate que estamos teniendo hoy... ...hay aquí unos cuantos descubrimientos... ...que yo creo que van a pasar más por la tertulia... ...estábamos hablando del caso de Miguel Concepción... ...que ha sido condenado a 23 meses de prisión... ...gracias a haber confesado su delito... ...la Fiscalía ha rebajado su petición de condena... ...lejos quedan esos 7 millones... ...que les pedía Vinter y el Estado... ...van a tener que abonar solo 3,9... ...pero nos íbamos a publicidad... ...formulando esta pregunta... ...¿Evelyn Alonso va a tener que dejar su acta por transfuga? ...Matilde, tu tema... ...mi tema, mi tema, vamos por excelencia... ...me gustaría que no fuera así... ...pero es mi tema... ...eh... ...vamos a verla... ...ella desde el 9 de julio... ...incluso antes de la moción de censura... ...ya se la declaró no adscrita... ...a Ciudadanos... ...en el Pleno... ...se gestionaron... ...se hizo todo el trámite de expulsión... ...y se la declara... ...no adscrita por tanto ya cuando vota la moción de censura... ...que por cierto el Partido Popular votó con una transfuga... ...aunque está en el pacto de antitransfugismo... ...ya vota en calidad de no adscrita... ...vale... ...los no adscritos... ...viene estipulada la regulación... ...en el artículo 28.3 de la ley de municipios... ...en el 73.3 de la ley de bases de régimen local... ...y... ...se habla de dos cuestiones principales... ...no retribuciones... ...que esas sí las tiene claras... ...y de hecho... ...ayer... ...que estuve mirando en redes y demás... ...se hablaba... ...no, la expulsión no es efectiva... ...hasta que no haya una resolución firme... ...no, eso no es cierto... ...es decir, ahora ella está expulsada... ...luego si hay una medida cautelar... ...en el que se le diga... ...pues... ...o que no había causa... ...o que no estaba motivada... ...o por el motivo que sea... ...si hay una medida cautelar... ...exactamente, que diga... ...que... ...que no procede la expulsión... ...y por tanto... ...durante ese tiempo... ...hasta que se... ...se realice o se lleve a cabo... ...el pleto principal... ...eh... ...puede ejercer... ...entonces la situación cambiaría... ...pero lo cierto es... ...que a ella se le está aplicando... ...eh... ...la... ...la no retribución... ...porque la situación que tiene... ...ahora mismo... ...es la situación de no adscrita... ...y por tanto... ...es obligación del ayuntamiento... ...que se aplique... ...la ley, las disposiciones... ...tal y como están estipuladas... ...y también el secretario del pleno... ...tiene que velar porque así sea... ...y en esa restricción... ...incluye las dietas... ...las asistencias a los plenos... ...etcétera, etcétera... ...no, no... ...ella puede... ...ella no tiene una retribución fija... ...eh... ...porque no puede tener... ...eh... ...un trabajo en exclusividad... ...para el ayuntamiento de Santa Cruz... ...por su condición de no adscrita... ...pero eh... ...sí puede percibir... ...pues dietas... ...eh... ...de las comisiones informativas... ...que luego me referiré a las comisiones... ...porque también están mal nombradas... ...que es lo que revela la sentencia... ...eh... ...eh... ...que se publicó ayer... ...por parte del Tribunal Supremo... ...y que sienta jurisprudencia... ...y por tanto... ...que es de aplicación... ...para todos los tribunales... ...de España... ...y para todos los informadores jurídicos... ...como puede ser un secretario... ...de un pleno del ayuntamiento de Santa Cruz... ...siempre había discusiones... ...en qué se interpretaba... ...por eh... ...derechos políticos o no... ...inherentes al derecho de participación... ...al derecho fundamental del concejal... ...entonces ahí ha habido... ...la verdad que muchísima literatura... ...y muchísima doctrina... ...unos que te decían una cosa... ...otros que te decían otra... ...y unos que lo interpretaban de una manera... ...o de otra... ...la sentencia lo que hace... ...es resolver esa cuestión y esa duda... ...y lo que dice es que... ...un concejal no ha escrito... ...su derecho a la participación política... ...y por tanto... ...su respeto como derecho fundamental... ...queda circunscrito a la asistencia... ...a plenos... ...a poder participar en comisiones informativas... ...poder presentar emociones y preguntas... ...pero no... ...el poder ser primera teniente alcalde... ...no el poder ser... ...concejal de promoción económica... ...y seguridad... ...y no... ...que además... ...el formar parte como cargo público... ...de una empresa pública... ...ya viene perfectamente determinado... ...con lo cual ese no daba duda... ...y sin embargo la nombraron consejera delegada... ...de la misma manera que se aplican las no retribuciones... ...de la misma manera... ...tiene que de manera ipso facto... ...aplicarse lo que se establece... ...en esa aclaración que se hace... ...porque ya no hay... ...ningún argumento jurídico que estrujar... ...para que así no sea... ...si le dan la medida cautelar de ese procedimiento... ...que la verdad que a mí me asombra... ...y lo tengo que decir... ...es decir... ...yo en un mes... ...yo presenté en septiembre y en octubre... ...estaba ya acordada la medida cautelar... ...siempre se me suele comparar... ...pero yo nunca tuve la condición de no escrita... ...y si lo hubiera tenido... ...pues se hubieran aplicado lo que se hubiera tenido que aplicar... ...pero lo cierto es que yo nunca he tenido la condición de no... ...de no escrita... ...a mí hay algo que me llama la atención... ...no, Arriaga sí... ...Arriaga... ...Arriaga era no escrito... ...Arriaga sí, Arriaga era no escrito... ...es que hay... ...que acabe y ya... ...bueno es que hay dos... ...sí porque... ...bueno el caso... ...es que en el Ayuntamiento de Santa Cruz... ...lo que no puede ser es que no se aplique la ley como corresponde... ...es decir, yo esta situación ya la denuncié en el mes de julio... ...sobre todo porque las consecuencias jurídicas que puede tener el que así... ...el que no se aplique lo que ahora mismo ya no cabe el poderse amparar... ...en ningún estrujamiento jurídico... ...es exactamente... ...es que... ...¿quién va a asumir la responsabilidad? Supongamos... ...si luego un contencioso administrativo nos da la razón... ...porque la demanda ya está planteada... ...es una demanda que yo plantee en nombre de Ciudadanos desde el mes de julio... ...y en breve también saldrá la medida cautelar... ...porque yo tenía clarísimo que no podía estar nombrada en absolutamente nada... ...¿quién asumirá la responsabilidad de todos esos actos administrativos... ...que supongamos si se declara que es ilegal el nombramiento... ...todos los actos administrativos que haya firmado Evelyn Alonso... ...en base a un decreto que sabemos que es ilegal... ...firma multas, firma un montón de actos administrativos... ...ayuda, subvenciones y un largo etcétera. Que me lo abrimos ahí. Claro, pero es así, es decir, cuando se toma una decisión... ...hay que ver las consecuencias de lo que pasa, es decir, no es una cuestión... ...valadí de lo que estamos hablando, es una cuestión de que... ...si ella tiene una condición y hay unas normas que establecen... ...que no puede tener retribuciones, no puede tener cargos... ...dentra se tiene que respetar. Que la medida cautelar luego le da la razón, pues fantástico... ...se la repondrá en lo que se la tenga que reponer. Que no le da la razón y se queda así, pues se quedará así. Pero lo cierto es que cuando se toma una decisión de esta índole... ...se tiene que pensar en las consecuencias, es decir... ...¿cómo quedan los actos administrativos que firme Evelyn Alonso... ...si su nombramiento desde la fecha del decreto es nulo... ...porque es ilegal? Pues entonces quedarán nulos esos actos administrativos. Yo lo pongo encima de la mesa para que seamos conscientes... ...de lo que estamos hablando. Es decir, que no cabe una expulsión a medias. Ahora mismo la situación es expulsada. La medida cautelar lo puede cambiar. Sí, por supuesto que lo puede cambiar. Pero también es cierto que es un procedimiento que supuestamente... ...que a nosotros no nos consta, no nos consta... ...que supuestamente se presentó en julio, estamos a principios de noviembre... ...que es un procedimiento de derechos fundamentales, es un procedimiento rápido... ...y no sabemos absolutamente nada de ese procedimiento. Por lo tanto, Evelyn debería de poder quedarse en el pleno del ayuntamiento... ...sin funciones de gobierno. Sin funciones de gobierno. Solo apoyando, en este caso, a Coalición Canaria y a Partido Popular. Lo que comenta el señor Bermúdez es que ellos siguen siendo 14, si Evelyn Alonso le sigue apoyando... ...eso es así, es decir, eso es así. Ella continúa siendo concejal y continúa teniendo su acta de concejal. Ahora bien, todo lo que está llevando a cabo, yo creo que ya es una cuestión de responsabilidad... ...el que si es tan clarisísima la norma y es tan clarisísima la sentencia del Tribunal Supremo... ...se aplique la ley y si luego se modifica, se cambie. ¿Saida? Además, Saida fue teniente de alcalde, ¿no? Sí, no, pero esto ya no tiene nada que ver con mi tenencia de alcalde en Santa Cruz. No, pero quiero decir que puedes tener una visión sobre el asunto, ¿no? No, tiene mucho que ver, o sea, de aquellos polvos estos lodos, es decir, el problema original, y no hay que olvidar... ...es que originariamente en el pacto inicial que se hizo en el Ayuntamiento de Santa Cruz, tanto Matilde como su compañero... ...como en el caso de Nel Cabildo, Enrique Arriaga, que pertenecían en ese momento a Ciudadanos... ...bueno, pues no siguieron las indicaciones que tenían en ese momento Ciudadanos. Aquí el problema es Ciudadanos, en sí mismo como partido. Bueno, yo creo... Maite, yo no te he interrumpido. Bueno, luego dame la palabra por alusiones, porque... Sí, además, Antolín tiene que hablar también. Claro, pero yo no te he estado callada, callada del mundo. No, pero a mí es que me hace gracia porque están hablando de Evelina Alonso y siempre sacan a una situación que yo creo que ya quedó resuelta... ...porque a mí la medida de cautelar, si me la dieran, y en un mes. Sí, bueno, pero también. Y en un mes. Y si hubo un reconocimiento por parte del señor Carlos Cuadrado de que las instrucciones no fueron claras. No te interrumpí, Maite, porque al final estábamos lo que nos estás diciendo. En la antena que tú, para que te readmitieran en Ciudadanos, llevaste un acuerdo con Ciudadanos, reconociendo que tú habías incumplido las indicaciones de Ciudadanos. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro. Yo presento un desalto por falta de pago, porque no me pagas las rentas. Y yo te digo, renuncia las rentas. ¿Me las tienes debiendo? Sí, pues es lo mismo. No interrumpa. No interrumpa en el sentido. Yo te dejo, ok. Claro, pero es que estoy cansada de que no se centran en lo que es. A ver, lo has dicho tú y no lo ha dicho nadie durante todo este periodo. El Partido Ciudadanos está muerto, el Partido Ciudadanos... Y son tus declaraciones y fotos y imágenes gráficas de una relación muy, muy negativa con el Partido Popular. Dice que no va a gobernar con transfugas y ahí estáis. Perdona, el Partido Popular tiene el mismo derecho que tuvo en su momento el Partido Socialista alegando que hasta que no esté finalizado los procedimientos y se determine si realmente Evelina Alonso ha estado efectivamente, bueno, ha sido expulsada del partido con todas las garantías que lo tuvieron ustedes. Porque también ustedes, tanto Enrique Arriaga como el Partido Socialista como demás, porque en el caso de Enrique Arriaga es un caso distinto al tuyo. O sea, hay que separarlo porque Enrique Arriaga sí estaba en el caso de Doña Evelyn y cuando nosotros le decíamos al Partido Socialista que Enrique Arriaga estaban pactando con un tráfuga, mira, ignoraron totalmente ese pacto antitrafuguismo al que ahora estás haciendo mención. Les importó muy poco ese pacto antitrafuguismo. Les importó muy poco tanto a Enrique Arriaga como en tu caso también, que con todo tu derecho tú has recurrido con el mismo derecho jurídico que tiene Evelyn para recurrir. Y no estoy cuestionando absolutamente nada. Pero es que, claro, pero es que hay una diferencia sustancial y cada vez que hablas de eso confundís a la gente. Sí, pero no, aquí no confundimos nada. Tú fuiste readmitida en ciudadano. Tú fuiste readmitida en ciudadano. Pero es que yo nunca he sido no adscrita. Y yo creo que esa diferenciación es muy importante. Y yo tengo un auto en el que dijo un disparate de procedimiento y de instrucción. Tú reclamaste judicialmente como hizo Evelyn, pero en el caso de Enrique Arriaga, que sí fue readmitido y sí que estaba como no adscrito, de tanto que no estaba como no adscrito, en el cabildo de Tenerife se tuvo que reorganizar absolutamente todo para permitir que Enrique Arriaga asumiera su posición de no adscrito junto con su compañera Concepción Rivero. Bien, una vez que los volvieron a remitir, se volvió a reorganizar todo el cabildo de Tenerife, que estuvimos meses de reorganización para dar cobertura. No sé a qué reorganización y qué tanta reorganización estás comentando. Muchas reorganizaciones, de hecho, se le ha caído la última reorganización. Tú me vas a disculpar, pero qué reorganización te refieres. Es imposible que tú tengas tu tiempo de... No, no, es que no, es que no, es que no, no, sí, pero ahora estoy bien, pero... Que además nos quedan tres minutos para ir a... Sí, perfecto, pero no, pero lo que yo quiero es mi tiempo para poder ir, luego ya, pero si nos interrumpimos es muy difícil. Vamos, vamos, dale. Bien, pues sigo. Entonces, independientemente de todo, yo entiendo que... Que se me parece esto pleno y no me gusta. Claro, pero que la situación problemática ha venido de la mano del propio Partido Ciudadanos. Ahora estos son los lodos de esa problemática original, porque al fin y al cabo lo que Evelyn ha hecho no deja de ser lo que el Partido Ciudadanos pretendía originariamente antes de que se liara todo. No, 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 no. Sí, sí, luego cambió. Bueno, luego cambió, pero independientemente de todo, lo de esta sentencia, bueno, pues se está estudiando por parte del Ayuntamiento, entiendo yo, bueno, si la aplicación es inmediata, si esta aplicación, si esta sentencia tiene efectos retroactivos o es a partir de las nuevas situaciones que se vayan produciendo. Y bueno, con todo, con todo al final, lo único que se va a producir con toda esta situación es una distorsión en el gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz, porque Evelyn no va a dimitir, ya lo ha dicho por activa y por pasiva, con lo cual lo que se puede pretender por parte del actual Partido Ciudadanos con su nueva pensamiento de cómo son las cosas, bueno, pues va a seguir estando en la oposición, en el sentido de que, bueno, Evelyn Alonso estará como concejal no adquirida, pero no va a renunciar a su acta. Pero si tal vez se tendrá que quedar sin ningún tipo de responsabilidad... Ella ya ha manifestado... A lo mejor le crea un problema al equipo de gobierno de ese CPP, Antolín. Volviendo a la pregunta inicial, Evelyn... Debe Evelyn... Ella tendría que decirle, yo, mi opinión, yo estoy en contra de, digamos, del transfugismo. Como ciudadanos, como ciudadanos, creo que los que llegamos a la política nos debemos para la ciudadanía, debemos servir a la ciudadanía, no servirnos a la ciudadanía, y cuando vamos en unas elecciones con un plan electoral, hay que cumplirlo. Y yo creo que, por desgracia, la nueva política que algunos partidos y algunos políticos quieren instaurar, creo que lo que nos está llevando es a una desafección total de la ciudadanía con la política. Pero lo que estamos viendo, y eso comparto lo que dice Saida, de aquellos lodos, porque al final, esto no surge de un día para otro. O sea, vamos a ver, hay un histórico, yo no voy a hablar de personas, voy a hablar de partidos, porque no... Y creo que, tanto en Santa Cruz como en el Cabildo, el Partido Ciudadanos fue desleal con su votante, y fue desleal con su partido, porque votaron en contra... No, pero termino, termino. Votaron en contra, y la prueba está... La que cojo ahí. Y la prueba está en que fueron expulsados, luego por los motivos que fueran. Y tienen derecho, como el mismo derecho que tiene Evelyn, a apelar a su expulsión, y cuando se resuelva, se verá si es o no es, no es escrita, lo hicieron. Y por el motivo que sea, fueron remitidos. Pero efectivamente, y por lo menos en el Cabildo, fueron transfugados. Y como bien dice Saida, se tuvo que cambiar las comisiones para que entraran, luego se modificó, estuvimos casi un año o nueve meses, que el Cabildo estuvo prácticamente paralizado. Luego ha seguido paralizado por la incapacidad manifiesta, tanto de Pedro Martín como de Enrique Arriaga, para gestionar el Cabildo. Y además, un tema grave, han mentido a sus votantes. O sea, no vamos nunca a gobernar con Podemos. Están gobernando con Podemos, gobernaron en el Ayuntamiento y están gobernando en el Cabildo. Entonces yo creo que... Termino, termino y vuelvo, termino y vuelvo, termino y vuelvo a los orígenes, termino y vuelvo a los orígenes. Aquí tenemos que oírnos, aquí todos tienen nuestra opinión, todos somos respetables y yo respeto a la de todo el mundo. Hay que ser leales y hay que ser coherentes con lo que ofrecemos en la campaña electoral. Y luego vienen las negociaciones, que podemos ahí negociar, pero siempre desde la lealtad. Entonces, es bien dimitir, ¿no? Si la sentencia dice una cosa, pues ya el secretario del Ayuntamiento, que en su día dictó lo que dictó, y hay que darle el respeto jurídico que se merece, dijo una cosa. Ahora, supongo que el secretario analizará la situación actual con la nueva sentencia y dictará lo que tenga que dictar. Y Evelyn, pues si tiene que dimitir, porque la obligan, tendrá que dejar su acta, pero ella seguirá siendo concejal. Y lo que ella ha manifestado es que ella va a seguir dando el apoyo al equipo de gobierno. Porque además es el equipo que democráticamente está gobernando Santa Cruz y si nos gusta la democracia es, repito, termino, termino. El alcalde, el alcalde, nos guste o no nos guste, fue el mayoritario de la ciudadanía de Santa Cruz, fue el que tuvo más votos y luego mediante una opción democrática que puede gustar más o menos, accedió a ese cargo. Entonces hay que respetarlo y hay que trabajar para que la sociedad no siga recibiendo estos mensajes que lo único que está haciendo la sociedad con lo que ella tiene encima es crearse una sensación y dar la espalda a la política, cosa que no debe suceder. Yo creo que debemos todos trabajar en esa línea y la justicia trabajará, actuará y los políticos tenemos que ser responsables, coherentes y serios con nuestra responsabilidad. No podemos estar por intereses personales armando unos titulares que no conllevan sino crear incertidumbre en la sociedad. Pero yo pido, yo pido que dejemos actuar. Bueno, yo sé que me gustaría que tú tenés un poco de tiempo para poder responder. Termino, sí, termino. Pido que dejemos actuar. Vas a cerrar el bloque. Termino ya. Pido que dejemos actuar. Sí, ahí volvemos después. Bueno, termino. Volvemos después. Termino. Pido que dejemos actuar a la justicia y que al final, Evelina Alonso, pues tendrá que hacer lo que la justicia determine, pero no queremos forzar las cosas más allá de lo que la justicia determine. Dos minutos antes de irnos a Pugli y volvemos. Muy brevemente, porque es que lo tengo que rebatir. Primero, punto número uno, ni Cabildo ni el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha gobernado con Podemos. Es decir, Podemos siempre ha estado fuera del equipo de gobierno. Yo creo que ese discurso ya no nos lleva a ningún lado. Con el apoyo de Podemos. Nos lleva absolutamente a ningún lado. Yo con el apoyo de Podemos. Con respecto a que me digáis que se ha traicionado al votante, yo creo que, por ejemplo, al votante del Partido Popular sí tiene que estar decepcionado. ¿Y sabes por qué? Porque el discurso que lleva al Partido Popular era vamos a regenerar las instituciones, vamos a regenerar el Ayuntamiento de Santa Cruz. Exactamente el mismo discurso que Coalición Canaria. El mismo. Entonces, vuestro votante sí tiene que estar muy decepcionado, porque yo estoy seguro que todo el que depósito la urna no era para ser la muletilla de Coalición Canaria, como lo es en todas las elecciones del Partido Popular. Gracias a ti se convirtió en la muletilla del PSOE. Con lo cual, no, 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 es que no hubo absolutamente ningún tipo de intención de no seguir siendo la muletilla de Coalición Canaria. Pero vamos, Mati, a ver, todos los ayuntamientos se conforman en base a mayoría. No me parece de recibo que me diga que se ha traicionado a los votantes por parte de los representantes de Ciudadanos, porque todos los votos que se depositaron lo eran, porque cuando nos reuníamos con todos los sectores, ya sea económicos y sociales del municipio, la pregunta del millón siempre era, ¿pero vais a hacer como el Partido Popular apoyando a Coalición Canaria? Y la respuesta siempre fue, taxativamente, que no se iba a apoyar y que íbamos a apostar por regenerar el Ayuntamiento de Santa Cruz, que 30 años, eran muchos años, eran muchos años, que con el PSOE no, y tú para ser reanmitida en tu partido, pero tú para ser reanmitida en tu partido, tuviste que determinar que sí, que habían incumplido las indicaciones de tu partido, muy clarísimo, en el que dice que no hay instrucción expresa. Sí, por lo que, por lo que, el señor Carlos Parlado Secretario General ha reconocido de manera expresa que no fue clara pero tú aceptaste extrajudicialmente que ciudadano que no… Yo extrajudicialmente te puedo vender hasta el cuerpo si me da la gana, bueno, gracias a eso no hubo juicio, pero gracias a eso no hubo juicio, no le… Pero es que yo dentro de la vía extrajudicial, yo puedo renunciar a lo que a mí me da la gana, ¿entiendes? Pero, por favor, o sea, y de hecho, lo importante, lo relevante, lo importante, lo relevante, Evelyn Alonso, Evelyn Alonso, lo que tú le dijeras a la gente, no es lo que realmente tú querías. Perdona, yo creo que me ha dejado los dos minutitos para poderme… Que además es que me estoy pasando ya de largo y me van a matar a mí en el canal 10. ¿Qué es lo que se pide? No se piden titulares, lo que se pide… Sí, por supuesto, que actúe en la justicia, pero la realidad de ella hoy es que está expulsada. Y eso lo puede cambiar a justicia cuando corresponda, pero la realidad es que hoy se le tiene que aplicar la ley de conformidad con lo que se establece. Ya lo diría secretario, ya lo diría secretario. Es decir, que yo creo que exigir el cumplimiento de la ley le siente mal a la gente y yo lo entiendo. Pero, Matilde, el mismo respeto que se tuvo contigo cuando tú recurriste a tu expulsión… Pero porque yo tuve una medida cautelar, pero que tuvo respeto conmigo el Partido Popular y Coalición Canaria, ¿me lo estás diciendo en serio? A ver, las situaciones… Tú me lo estás diciendo en serio, Zahira. Las situaciones fueron muy complicadas. Tú me lo estás diciendo en serio. El mismo respeto que tú tuviste con el Partido Popular, Matilde. Sin ser transfuga en una cosa sin 22 minutos me lo llamó 24.000 veces. Es que de aquellos polvos estos lodos. A ver, hombre, por favor, te respeto. Yo precisamente, Partido Popular y Coalición Canaria, conmigo, con respecto a mí, respeto es lo que estamos haciendo con él y que eso le estamos exigiendo que se cumpla la ley. Y de manera muy elegante. Porque yo cada vez que me siento, no me refiero a ella como una transfuga de manera despectiva, como hacía Coalición Canaria y Partido Popular. O sea que vamos a… Pero ya, pero Coalición Canaria y Partido Popular tenía… Bueno, cerramos aquí y nos vamos al siguiente tercer corte de public y hoy, como medida excepcional, vamos a tener un cuarto bloque, ¿vale? Porque yo sé que este tema debería de haberlo puesto en lo primero, pero es que la actualidad manda y había que analizar otras cosillas, ¿vale? El último bloque lo dejamos en… nada, mínimo, sobre Evelyn, volvemos la semana que viene, pero tienen que darme los aguacates de oro y las cáscaras de plátano, ¿eh? No se me olviden, que no tienen… por cierto, no tienen debate, ¿eh? Vale. Las largan y… Pero si no hay debate, aquí con respeto, aquí con respeto. A ver, es un tema… Nos vamos a public, volvemos enseguida. Bueno, es que claro, ustedes me van a comprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!